Decía que había dos tremendos músicos uruguayos que venían juntos hoy al programa. Mucha gente ya había adivinado de quiénes se trataban, igual sobre el final lo dije. Están aquí en el estudio, ni más ni menos, que Hugo Fatoruzo, Fernando Cabrera, juntos. ¿Cómo están? Tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí corriendo un poco de un lado a otro. Sí, ¿no? Contentos, anunciando los recitales. Vienen haciendo un raid de notas. Exactamente. Y tienen más por delante. Un poquito, un poquito. ¿Disfrutan de eso cada uno de ustedes? Bueno, es parte de todo el movimiento. Es necesario también. Es necesario, pero puede ser a veces un poco un tedio. Bueno, a veces. A veces. Hacés por Zoom y a veces tenés que hacer presenciales un poco más cercano a la persona y eso. Bien. Y están por dos días en Buenos Aires, ¿no? Una cosa así. Sí, ayer y hoy. Bueno, espero que les sienta bien estos días fríos acá en la ciudad. Fríos, sí. Bueno, ambos ya han venido. Bueno, nosotros, Fernando, ya charlamos un par de veces. La última fue hace unos dos años. Vos, Hugo, viniste hace menos tiempo. En esa oportunidad con Fabián y con Daniel Mazata. ¿Verdad que estuvieron tocando los tres? Estuvimos tocando aquí. Una locura. Tremendo. Pero, bueno, retomo un poco lo que por ahí peloteamos un poquito fuera del aire, que es la combinación de ustedes cuando en su momento, no me acuerdo quién de prensa me dijo, che, se viene esto. Se van a juntar Fernando y Hugo para, bueno, para cruzar sus músicas y para hacer música en vivo. Me pareció una combinación inesperada, por lo menos para mí. ¿Me cuentan un poco cómo surgió para ustedes ese cruce? Surgió por iniciativa de un amigo común nuestro, que se llama Javier Celoria. Ah, claro, sí. Un productor argentino, ¿verdad? Este, que trabaja hace muchos años con Hugo, acá en la República Argentina. Eventualmente conmigo en alguna ocasión hicimos algo juntos. Y él, que nos conoce a los dos, se le ocurrió la idea, la planteó a mí, la planteó a Hugo, y bueno, mirá, nos pareció una muy linda idea. Empezamos a trabajar allá por febrero, creo, de este año, a trabajar en el sentido de ensayar, ir bien eligiendo los temas, empezar a juntarnos y eso. Hasta que después, en mayo, estuvimos acá en la Argentina, fue nuestro debut, digamos, acá en Buenos Aires, en la ciudad de Rosario y en Córdoba. Eso fue en mayo. El debut fue esta fecha, eso, en mayo, la que hablábamos recién, en la trastienda, yo lo vi ahí, por lo menos. En Uruguay todavía no tocamos. Mirá, ok. Empezamos acá. Se están haciendo rogar en su propia tierra. Y nunca habían hecho nada juntos, ¿no? Por lo menos lo que me contaba en su momento Martín, prensa también, un poco de esto, me decían, no, pero mirá que nunca hicieron nada. Yo, bueno, revisando no puedo tener la exhaustividad que por ahí ustedes pueden contar. ¿Nunca habían compartido algo escénico? No, no, la verdad que no. Es una gran idea de Javier. Qué bueno que ustedes hayan aceptado una idea de un productor, porque por ahí los músicos a veces dicen, bueno, medio que surge del ambiente musical propiamente, pero que ustedes sean permeables a una idea que viene de un productor, habla también, bueno, viendo ustedes como... Es una muy buena idea. Y es un amigo también, ¿no? Es un hermano, es un amigo. Tenemos confianza. Una muy buena idea. En mi caso me da la posibilidad de estar con Fernando y de ofrecer al público lo que va de parte de mi repertorio, una de mis pasiones, que es la canción. Cuando nos presentamos, por ejemplo, con Daniel Massa y Fabián Miodouni, que el trío oriental, hay algunas canciones, pero son muchos temas instrumentales. Es de otro palo, digamos. Con Fernando esos temas instrumentales no tienen sentido. Así que yo, como pez en el agua, porque soy cancionista, me encanta la canción y esta oportunidad de trabajar con él y llevar ese repertorio para mí es azúcar. El show, déjenme decirles a quienes están escuchando y viendo, porque esto está también en YouTube en breve, será el viernes de septiembre, por lo menos acá en Capital en La Trastienda. No sé si vuelven a ser Rosario, otros lados, en esta vuelta que vienen. Yo tengo la data de Capital, nada más. 18 en Mar del Plata, 19 en La Plata, 20 en La Trastienda, 22 Bariloche, 23 San Martín de los Andes, 25 Neuquén, 27 Mendoza, 28 Resistencia y Posadas. Damos una linda, espectacular vuelta en muchos puntos increíbles de tu país. Hugo acaba de tirar todo eso de memoria, eh. Quiero que sepan que no es que está leyendo un papel ni nada. Acabas de tirar toda esa fecha de memoria. Hugo envidió tu capacidad. Bueno, linda gira van a hacer entonces por la Argentina. Y bueno, un poco esto que decís de tu, muchas veces como más de tu vuelo instrumental, de volar, se complementa y contrasta también un poco, me parece, con por ahí más tu tradición cancionera, más, incluso más partiendo por ahí de la palabra, ¿no, Fernando? A veces, sí. Hemos charlado mucho de esto de vos arrancando a escribir y viendo si eso es después, cobra una melodía y se transforma en una canción, o va más hacia poesía. Esa es una parte. A veces arranca por la letra y otras veces tengo una música a la cual luego le voy letrificando, digamos, poniendo las palabras, buscando la cantidad de sílabas, los acentos, a ver qué entra, qué no entra. Son dos procesos, parece mentira, pero son bastante diferentes las dos maneras de escribir canciones. Cuando empiezo primero por la letra, generalmente trabajo la letra, un largo tiempo, la pulo, me quede lo mejor posible, y de tantas veces que la leo y la corrijo y la tengo entre mis manos, en un papel, la paso en limpio porque tacho todo, en todo ese tiempo la propia letra te va tirando un poco la melodía, porque la frase tiene sus acentos, su musicalidad, su rítmica. Cuando querés acordar, ya está, la melodía ya se te hizo sola en la cabeza, siguiendo la letra. El otro proceso, el revés. Inventás una melodía, una armonía, y luego tenés que, bueno, encajarle palabras a esa melodía que ya existe, que ya tiene limitación métrica, tiene una cantidad de sílabas, etc. Son cosas bien diferentes. Y cuando tuvieron que pensar este espectáculo, ¿cómo empezaron a pensar el repertorio? ¿Qué canciones tuyas, qué cosas tuyas hubo? Y qué hacer, sobre todo eso también, yo pensaba, cuando iba al show, esto les digo lo que a mí me pasó, decía, ¿qué harán? ¿Se turnarán? ¿O cada uno participará de alguna manera en la canción del otro? Y efectivamente ustedes iban haciendo eso. Bueno, ¿cómo pensaron esas intervenciones en lo del otro, en el estilo del otro? Yo solucioné de la manera fácil. Le mandé a Fernando una cantidad de temas para que él ordenara eso, y que de hecho fue él quien ordenó todo de la manera que se iba a desarrollar nuestro recital. Perfecto. Fuiste vos, Fernando, el que hiciste la curaduría de los temas, el orden. Un día fui a un ensayo y le digo, che, Hugo, vamos a empezar a hacer un poco el orden y eso. Y él me contesta, no, no, eso no es lo mío. Eso no es lo mío, por eso. Me tiró. Yo veo el orden, la estructura, etcétera, y la intuición, el vuelo, la locura, ¿no? Pero es una muy buena combinación, de verdad. Pensamos que sí. Sentimos que sí. Y la parte de, más allá del orden de las canciones, de cómo participar de la canción del otro, fueron ensayándolo, fueron buscando. Claro, claro. Hasta que... El resultado lo vimos en el público. A ver. Primero en casa, ensayando, sí, porque el primer ensayo no es lo mismo que el quinto. Ya, primero son así, vas tambaleando, pa, pa, pa. La música va ocupando el espacio emocional y la gracia de la música, de la melodía, las letras. Y la combinación de los dos instrumentistas. Uno tocando la guitarra, el otro tocando un teclado o un piano. Así que, pero eso lo vemos reflejado en casa primero, pero con el público, que es el premio mayor. Y lo vimos en los tres lugares que tocamos, el efecto que causa la propia canción. La canción es imbatible. Me acuerdo, la última vez que hablé con Fernando, bueno, en realidad en ambos casos hablamos mucho de Eduardo Mateo, con cada uno de ustedes dos, por un poco obvias razones. La figura que tiene Eduardo Mateo en la música uruguaya. Charlando de Eduardo Mateo con vos, Fernando, surgió a hablar de Hugo Fatoruzo. También, un poco por obvias razones. Te quiero preguntar a vos, Hugo, por Fernando, que es más joven que vos. Entonces, ¿cuándo en tu vida? Está bien, me hace Fernando, me hace menos, pero sos más joven. Unos años, un poquito. ¿Cuándo descubriste a Fernando en tu vida? ¿Cuándo te acordás? ¿Cuándo fue, no sé, la primera vez que escuchaste nombrar o sus canciones? Ah, con la grabación que hicieron ellos, Fernando y Eduardo, en vivo. En el, ¿cómo se llama? El Notariado. El Notariado, el Teatro del Notariado. ¿Cuál es ese disco? Y después fuiste siguiendo su obra. Más o menos. Más o menos. Perfecto. Y en tu caso, el lugar que por ahí ocupó Hugo Fatoruzo como figura haciendo música, cuando vos ya estabas, eso, arrancando, bueno, ya tiene un camino. Sí, él tiene, es una figura muy importante, consular, digamos, de la música uruguaya desde hace mucho. ¿No es consular? Desde siempre. Se lo considera ya, bueno, es nuestro ídolo de todos los músicos, ¿no? Y el recuerdo que yo tengo de cómo lo conocí, por primera vez, aunque luego él cambió mucho, fue siendo yo bastante chico en mi casa, viendo televisión, que aparecieron un día los Shakers. Mirá. En un programa muy bueno que había en todos los mediodías de Montevideo. Todo el mundo lo miraba. Un programa de variedades. Y un día aparecen los Shakers. Que fue muy impactante, ¿no? Todo, cómo sonaban, el aspecto de ellos, la ropa, el pelo, los instrumentos, cómo cantaba él, sobre todo. Mirá, ¿te acordás de verlos en vivo por la tele en ese momento? Por la tele. ¿Cuántos años tenías? ¿Te acordás de esa escena? Ocho. ¿Estabas en la casa familiar, en tu casa? Claro, claro. Con mis hermanos, mi padre y mi madre, almorzando. Como el programa ese era el mediodía, teníamos la rutina de que nos sentábamos en la mesa a comer y poníamos ese programa. Era de dos argentinos ese programa, Cacho de la Cruz y Alejandro Trota, que se habían radicado allá. Muy buenos los dos, excelentes. ¿Y qué sentís que te pasó en esa cabeza de niño, viendo los Shakers a los ocho años? Me llamó mucho la atención, mucho. Era una perspectiva de la música muy diferente a lo que yo había visto hasta ese momento, que era la canción folclórica, el tango, los discos de cantantes de antes, ¿no? Yo qué sé. Boleristas y dije, caramba, esto es una cosa tan juvenil, tan fuerte, ¿no? Y después lo seguí viendo de a poco, esporádicamente, porque aparte él después se fue del país muchísimos años. Primero estuvo acá en Argentina, después en Estados Unidos, después en Brasil. Estuvo muchos, décadas estuvo fuera del país, en donde no había posibilidades de verlo en vivo. Salvo una vez que fueron con OPA, no me acuerdo si por el año 81 o por ahí, que yo fui a verlos, a OPA. Ese fue otro shock. ¿En Uruguay o en Montevideo? Acá también estuvieron, en Buenos Aires. ¿En obras? Obras, obras sanitarias. Tres noches, teloneros de Milton Nacimento. Claro. Lleno, la gente. Qué locura. ¿Y te acordás de lo que fue ese show de OPA en Montevideo? Sí, por supuesto. Me acuerdo. ¿Qué recordás? ¿Alguna cosa? Muy fuerte, muy contundente, mucha calidad. De los, tanto ellos tres de OPA, estaban los invitados, que eran, bueno, Rubén Rada, el trompetista Gataway. Gary Gaseway. Gaseway, perdón. Este, María de Fátima, una cantante. La otra cantante. Carol Moore. Carol Moore. Este, y después aparecieron Jorginho, Gularte, Jaime Ross y Eduardo Mateo. Y se subió y tocó dos temas. Ah, y la cuerda, la cuerda que se formó. Y una cuerda. Una cuerda que por primera vez tocaron juntos, este, aunque son amigos y hermanos de, de africanos, montevideanos. La cuerda de Ancina con la cuerda de Cuarém, del barrio sur. Nunca habían tocado juntos. Toda esa gente se nucleó por OPA. En el cine plaza. Y Mateo. Y Mateo. Yo no sabía. Increíble. ¿Te acordás que hiciste, como que hicieron con Mateo? ¿Qué canción? Mateo. Mira, yo tocó el solo. Ya que veo que tenés memoria, yo te exprimo, Hugo. Yo me acuerdo de una cosa. A ver. Mateo tocó la guitarra y hay una foto que yo he visto, que están ellos, él y el hermano, atrás, así como atrás de la batería, mirando así, embelezados, agachados, ¿viste? O sea, mirando a Mateo. Increíble. Qué sensación, ¿no? Tenerlo a Mateo subido al escenario. No, y pasó algo muy gracioso que llegamos al camarín y el bajista, el Ringo Thielman, ya había llegado. Entonces, nosotros viviendo en Estados Unidos, habíamos recibido el primer disco de Jaime Ross. ¿Mirá? En vez de el 31. Entonces, estábamos enamorados porque, nada, ese estilo no existía antes de Jaime. Y él unió una cantidad de elementos, papapá, y su personalidad, ¿no? En las letras y en la manera de, nada, realizar el proyecto. Y estábamos re enamorados de Jaime. Bueno, yo llego al camarín, un poquito más tarde que Ringo, y estaba Ringo, y me dice el Ringo, mirá quién está acá. Le digo, ¿quién es? Y dice, ¿cómo quién es? Es Jaime. Le digo, no, pero ese no es Jaime. Y Jaime decía, sí, soy yo, soy yo. Le digo, yo no lo reconozco. No lo reconocía. No lo reconocía. Y el Ringo, ¿pero cómo quién es? Es Jaime. Le digo, pero ese no es Jaime. Yo ni hablaba con él. Claro. No sabía quién era. Era Jaime. Y ese día también, ¿eso fue el día de Opa? Sí. ¿Y se subió a la escena también? Nos dio un cifrado y contó el tema Sí, Sí, Sí. No, qué locura. No, alucinante. Nos quedan unos minutos nada más. Quienes están acá en el estudio no son ni más ni menos que juntos, Hugo Fatoruzzo y Fernando Cabrera. Te quiero preguntar, Hugo, recién mencionaste, así me dio al pasar, a un monstruo de la música de Brasil, que es Milton Nacimento. No sé si viste que Milton sacó un disco hace poco. Estuve presentándolo acá la semana pasada. Sacó un disco con Esperanza Spalding, que es una yacera yankee, que es increíble. Y grabaron después algunas canciones en su casa. No sé si lo escuchaste, si viste algo de ese disco. Sí, Javier me pasó uno de los temas. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, Milton es Milton. ¿Tenés contacto con él o por ahí ya no? No, no, la verdad que no, muy difícil, muy difícil. Nos encontramos la última vez cuando él estuvo tocando, fue a Montevideo. Y esto hace tres o cuatro años. Decime algo del talento de Milton, de lo que te parece que es él como figura de la música del Brasil. Porque por ahí acá mi sensación, bueno, hay algunas figuras estelares de la música de Brasil, Caetano, Xico Huarque u otros que por ahí tienen un poco más de cartel y Xico Huarque, digo, y Milton ocupa como otro lugar, por lo menos acá en Argentina. Milton es la dimensión desconocida. No hay con qué darle. Es uno de los grandes, muy grande. Las composiciones de él, su particular manera de acompañarse y de cantar, la voz de él. Y las composiciones, los parceros que ha tenido en vida. Bueno, él sigue vivo, pero hay parceros que ya no están vivos, pero bueno, que son fundamentales en letras increíbles. ¿A quién destacarías así, por ejemplo, que por ahí ya no está más, pero...? Estoy haciendo acá cosas en la memoria. Por ejemplo, él musicalizó poemas o partes de letras que no era exactamente una letra para una música, de Carlos Drummond de Andrade. Una cosa increíble. Y uno de los mayores parceros de Milton, ahora me acuerdo y lo voy a decir. ¿Está? Habló un poquito. Perfecto. Lo estoy buscando en la cabeza. No, pero un monstruo, un monstruo. Sí, claro. Fernando Brandt. Fernando Brandt. Mirá. Bastos. Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos. Paulo César Piñeiro. Ahí apareció Fernando al rescate. Perfecto. Lo que pasa es que yo tuve un periodo de mi vida, como de cinco años, que fui devoto, enfermo de Milton Nascimento. Mirá, no sabía eso. Entonces también te puedo preguntar a vos qué te parece. ¿Escuchaste este disco que te comento que salió hace unos días? No, no. Es lindo. Ahora hace tiempo no lo escucho. Bueno, él está ya físicamente en otra, tiene otro rango vocal, otra capacidad de desarrollar cosas, ¿no? Pero bueno, es el tiempo y juega para todos y son las reglas del juego de la vida. Y me parece hermoso que él siga haciendo, si tiene ganas, que haga eso. Él estaba bien retirada y entiendo que Esperanza le propuso hacer esto y lo que grabaron en su casa es precioso. Les recomiendo para que lo vean. Están sentados en un sillón rodeados de músicos, tocando. Es hermoso. Entiendo que tenemos que ir cerrando porque, bueno, Fernando, ambos tienen que dar más notas. Quieren contar un poco, para quienes por ahí no estuvieron en el show de la trastienda de mayo pasado, que se van a encontrar en septiembre. Van a estar ustedes dos, guitarra y piano. ¿No? ¿Acordeón? ¿Un poquito también? Un poquito. Un poquito de acordeón. A nivel repertorio, por ahí el mismo. Me acuerdo de, no solamente de canciones de ustedes dos, sino que hicieron una versión preciosa de Aracalacana. Está viniendo a mi mente ahora mismo. ¿Por qué eligieron esa canción? Y porque yo este... tuve, no sé, 15 días, 20... ¿Viste cuando se te pega una canción en la cabeza y ni no te la podés sacar? Mirá. Había escuchado en la radio, agardé, cantando Aracalacana. Y la melodía y la armonía me resultaban tan atractivas, tan... No me daba descanso la mente. Pasaron los días, los días, los días, lo tenía en la cabeza. Así que le voy a decir a Hugo de hacerla. Por algo se me metió así en la cabeza de una forma tan brutal. Me encanta la música de Enrique Delfino. Este... Me encanta. Fue una sorpresa, fue un hallazgo cuando hicieron esa canción. Dijeron, no, están haciendo Aracalacana. Lo hermosa es esa canción. Va a haber alguna otra... Si quieren, no lo digan, pero no sé, va a haber alguna otra sorpresa. Igual falta un mes, por ahí ni saben. Sí, va a haber. Pero alguna otra sorpresa, alguna otra... Algo... Agregamos algún tema. Chicos, tengo que dejarlo decir. Me están haciendo señas del otro lado. Voy a decir que... Fernando Cabrera y Hugo Fatoruzo, entonces, se presentan... Acá tengo toda la data, mirá. Ah, tienen fechas ahora en Montevideo, entonces... Claro. Ahora sí. 13 y 14 de septiembre. Para la gente del Uruguay que nos está escuchando, que quiero decirles que han llegado muchos mensajes diciéndoles que son dos leyendas. Próceres de mi país, dice acá en Uruguaya. Mirá, alguien dice, qué tarde que nacimos cuando escuchás a todos estos monstruos. Me muero, Fernando Cabrera y Hugo Fatoruzo juntos. Bueno, en fin, gente que los quiere y que manda saludos. Che, voy a decir entonces que el viernes 13 y sábado 14 en Montevideo en el Teatro Solís y después acá... Che, le meten duro, ¿eh? Lo que te dijo, güey. Sí, sí, por eso. Ahora estoy cayendo más en la cuenta que en menos de 10 días... No era broma. No era broma. El 18 de... Todo esto es en septiembre. El 18 en Mar del Plata. El 19 en La Plata. El 20 en Buenos Aires, en la Trastienda. El 22 en Bariloche. 23 en San Martín. 24 en Neuquén. Todos días... Qué memoria que teníamos. Y después Mendoza, Resistencia y Posadas. Bueno, espectacular. Quiero decir que estoy nuevamente muy contento de que estén acá. Los admiro muchísimo a ambos. Es siempre un lujo que vengan. Y que para mí fue una fiesta descubrir que ustedes están haciendo este espectáculo juntos. Espero que tengan muchas otras fechas más. Y allí nos veremos en septiembre, entonces. Muchas gracias por tu tiempo y tu amabilidad de siempre. Por favor. A vos. A Hugo. Fernando, ¿quieren agregar algo más? Contar alguna cosa que se ha quedado suelta. Un abrazo grande. Perfecto. Espectacular. ¿Con quién nos vamos? ¿Quieren elegir alguna? ¿Tenemos alguna ya elegida de ellos? Felip. Ah, Felip, para. Te puedo preguntar una sola cosa. Fernando, me dicen acá, Felipe Plefi tenía eso pensado. ¿Querés contar la historia? Entiendo que es una canción que armaste por un grafitero asesinado. Sí. ¿Querés contar brevemente la historia? Porque acá en Argentina, en Buenos Aires, no es tan conocida. Hace tres o cuatro años, un chico de 21, 22, era grafitero. Fue a hacer un grafitero en una casa abandonada y tapiada en la costa de Montevideo. Al día siguiente, con su bicicleta, fue a sacar una foto para tener un relevamiento, un recuerdo de lo que había hecho de su obra. Estando ahí sacando una foto, le recibe de al lado un balazo en la cabeza. Porque estaba ahí sacando una foto y un loco que vivía al lado, después murió ese hombre, un hombre mayor, de esos que le gustan las armas, ¿viste? Ok. O sea, le pegó un tiro. Un... y... porque... o sea, porque lo... digamos, ¿por qué le pegó? Si sabemos poseer un vecino que le gustaban las armas, porque... Esa cuestión que está en el aire en estos años, de que todo el mundo está armado, de que la justicia por mano propia, de que hay que endurecer las penas, de que toda esa paranoia. Este hombre obviamente participaba de esas ideas. Después en la justicia todo se trancó, no pasó nada. Ah, eso iba a preguntar. ¿En serio? O sea, el hijo, este chico, Felipe Cabral, el hijo de un legendario percusionista uruguayo, Mario Chiche Cabral, fundador de Totem, integrante del Quinto, gran músico, gran amigo nuestro, que te podrás imaginar cómo quedó él y la madre. No, no, devastador, devastador. Sin... sin ton ni son, sin discusión, sin... Así, se acercó, le pegó un tiro. Además, este chico era un santo, no era un... No, no, imagina. Una molestia social. Bueno, es algo que está atravesando el mundo en general, ¿no? Digamos, el continente este en particular, desde Estados Unidos hasta la Argentina, por todos lados, sí, sí, loco. Todos somos sheriff ahora. Exacto, sí, sí. Bueno, ojalá que... Música, música. Ojalá que todo eso lo podamos ir cambiando, que es tan necesario en todos nuestros países. Gracias, este, entonces, por, bueno, por su música que contribuye a esto. Vamos a escuchar entonces la canción Felipe Plef. Che, bueno, vayan todos a ver a Hugo y a Fernando. Gracias a ambos por venir. Gracias, querido. Felipe Plef, Fernando Cabral.